¿Qué es un intercambio modal? Como dice la palabra, significa intercambiar modos y la palabra modo refiere a escala Para empezar vamos a utilizar la escala mayor y la escala menor Cada escala tiene sus acordes Por ejemplo, la escala mayor tiene la tónica como acorde mayor el cuarto como acorde mayor y el quinto como acorde mayor séptima y la escala menor tiene la tónica como menor el cuarto como menor y el quinto como menor a menos que lo hagamos séptima y estemos en la escala menor armónica pero bueno, si no entendiste eso, no pasa nada Entonces, el intercambio modal se trata de estar, por ejemplo, en la mayor pero cuando vas al cuarto grado utilizar el cuarto grado menor que es lo que hace Raúl Barbosa en la canción Los Vecinos que yo había dicho que lo iba a explicar y acá está Empieza con el La mayor y ahora cuarto menor, Re menor Lo que sucede ahí es que se modifica la escala ya que Re menor tiene Fa natural y la escala de La mayor tiene Fa sostenido Entonces solo en ese momento, en ese acorde se modifica esa nota de la escala Hagamos la comparación de escucharlo cómo quedaría con el cuarto mayor que es de la escala de La mayor y con el cuarto menor que sería el intercambio modal Primero Cuarto mayor Y ahora con el cuarto menor Primero No 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 ¡Gracias!